Oscar, vení Oscar, vení amigo, Oscar, vení Oscar, volvió el frío hermano, eh ¿Qué te ha puesto? ¿Andas con frío? ¿Qué vieja se te olfaste? Aflojado un poquito ¿Qué te ha puesto? ¿Andas con frío? ¿Qué vieja se te olfaste? Oscar, aflojado un poquito ¿Amigo? Amigo Oscar, vamos Oscar viejo hermano, ¿no? Oscar, va a pasar por el otro lado amigo, que linda bufanda te ha puesto, ¿Cómo andas tú? ¿Todo tranquilo vos? ¿Cómo ¿Andas con frío? ¿Qué vieja se olfaste? Aflojado un poquito ¿Qué te ha puesto? ¿Andas con frío? ¿Qué vieja se olfaste? Aflojado un poquito Amigo